La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Estamos en la radio que edifica tu vida. El poder de Dios en todos lados. La compañía única, la gloria eterna. Las canciones y las palabras justas. Radio Reflexión. Los grandes están aquí. Lo escuchas. Lo escuchas con todos sus éxitos. Compártelo con el mismo cariño. Estamos siempre junto a ti. Siéntelo mejor. Siéntelo mejor. Pide lo que te gusta. Comparte siempre. En nuestra música. Mi corazón vuelve a hacer el ritmo. Ayer le dije adiós. Ayer le dije adiós. Ayer le dije adiós. Al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontraré un salvador. Jesús llevó a mí. Jesús llevó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós. Ayer le dije adiós. Al amor pasajero. Jesús llevó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas. Jesús. 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 Pide lo que yoùng a mí. Ayer le dije adiós. Al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí, y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que alejaba. Quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que alejaba. Quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. ¡Gracias! 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 Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Y de su paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Jesús 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 ¡Suscríbete! Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que a mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es rey Es amor, es verdad Solo en Él hallaré Esa paz que busqué Solo en Él hallaré La felicidad Quiero cantar una historia de amor De un hombre que me transformó Quiero cantar una historia de amor De aquel que a mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es rey Es amor, es verdad Solo en Él Solo en Él Se hallaré La felicidad La felicidad La creación del hombre y de la mujer Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra Ni la tierra Ni la hierba Ni la hierba Ni tampoco las plantas habían brotado Considerando que Él no había mandado lluvias Y no había nadie para cultivar la tierra Pero de la tierra Pero de la tierra salía una corriente de agua Que regaba el suelo Entonces, del polvo de la tierra El Señor Dios formó el hombre Él sopló en su nariz el aliento de vida Y el hombre pasó a ser el alma viviente Luego el Señor Dios Trató un jardín en la región del Edén En la banda del oriente Y allí puso el hombre que había formado Y el Señor Dios Hizo brotar de la tierra Diversos tipos de árboles Que daban buenas frutas En medio del Edén Que daba el árbol que da vida Y también el árbol del conocimiento De lo bueno y de lo malo En el Edén Nacía un río que rigaba el jardín Y de allí se dividía formando cuatro brazos El primero se llama Pizón Este río baña el país de Ávila Donde se encuentra el oro Un oro muy puro Allí también se encuentra el videlio Y la piedra de Onis El segundo río es Gion Que baña todo el país de Cus El tercero es el Tigre Él corre al oriente de Siria El cuarto río es el Eufrates Entonces el Señor Dios colocó al hombre Para cultivar y guardar el jardín del Edén El Señor ordenó al hombre diciendo Puedes comer de todas las frutas del jardín Menos del árbol que da el conocimiento De lo bueno y de lo malo Porque en el día en que las comas Seguro morirás El Señor eterno dijo No es bueno que el hombre viva solo Voy a hacerle a alguien que le ayude Como si fuera la otra mitad Habiendo hecho esto El Señor Dios pidió a los animales del campo Y a las aves del cielo Que acudieran a Él Para saber qué nombre daría a cada especie Y todo ser vivo conservaría el nombre Que fuera dado por el hombre Pero para el hombre No había una auxiliadora Que fuera como su otra mitad Entonces el Señor Dios Hizo caer sobre el hombre Un sueño profundo Y Él se durmió Mientras dormía Le quitó una de sus costillas Y cerró el lugar con carne De esa costilla El Señor Dios Hizo la mujer Y la trajo al hombre Y entonces dijo el hombre Ahora sí Este ser Es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Ella se llamará mujer Porque fue sacada por Dios De la carne del hombre Por eso El hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Convirtiéndose los dos En una sola carne Tanto el hombre como la mujer Estaban desnudos Pero no sentían vergüenza Adoración Adoración Júbilo Música urbana Baladas Toda la música cristiana Estará para ti En esta estación Radio Reflexión Música 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 Si quieres sentir tan bien como yo La presencia de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Abre tu boca Música 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 Con el corazón Solamente alábele Solamente alábele Solamente alábele Solamente alábele Con el corazón Solamente alábele 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 No comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una letra tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Te amo porque nunca me has pegado en el dolor Pues siempre estás ahí cuidándome y amándome Sabes una cosa, una cosa, una cosa Muchas veces un día y lo confieso Necesito que guíes mis pensamientos Para no volver a ganarme de ti Por eso yo te digo Toda mi vida es para ti Que todos puedan conocer El libre amor que andó Muy dentro de mí Y dices Jesús Para salvarnos Para librarnos Una cosa, una cosa Que te adiós cada vez que siento el viento Cada vez que el freno rompe su silencio Y que la noche está guardada para ti Sabes una cosa, una cosa No comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una letra tan pequeña cante Alabanzas para ti E a eso, una cosa, una cosa, una cosa, un trompetimento Y que la noche está guardada para ti En la cosa, una cosa, una cosa, una cosa, un ratón Y que no le dedo, no tektor amor, de la fuerza Maestro, maestro, tocame ya Con el fuego divino de tu Espíritu Santo Tócame ya, vino el Señor Y a mi lado él está Y si a ti él te toca De gozo inefable También llorarás Y si a ti él te toca De gozo inefable También llorarás Aleluya Señor Gracias por ser real en nuestra vida Y ahora canta con Whitman este canto con todo tu corazón Maestro, maestro, tocame ya Con el fuego divino de tu Espíritu Santo Tócame ya, vino el Señor Y a mi lado él está Y si a ti él te toca De gozo inefable También llorarás También llorarás Y si a ti él te toca De gozo inefable También 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 llorarás Era de noche El cielo Rugiente lluvia Sin cesar caía Y el viento herado En sordo cataclismo Sin luz de estrellas Del profundo abismo Con furor cubría A intervalos Perdida en los reñales Una oveja infeliz Podía verse Incapaz Incapaz de salvarse Incapaz de salvarse O de moverse Pues su piel Descarraba Los zarzales Y al fulgor Del relámpago Brillante Cuya luz En las gotas Reflejaba Un pastor Sollozando Se miraba Su ovejita Buscando Delirante Y al hallarla En los bordes Del abismo La colmó De un cariño Nunca visto Era el dulce pastor Mi amado Cristo Y la oveja perdida Era yo Mismo Lo divino Con lo humano Cobro vida Y el reino De los cielos Se acercó El misterio De los siglos Revelador El mesías El mesías Prometido Se encarnó Su martirio Principio En un pesebre Donde el mundo Egoísta Egoísta Le mandó Pues no hubo Un lugar De tal realeza Donde 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 pudo Su cabeza Recostar Al que debo Yo buscar Me buscar Me buscar Me buscar Al que debo Yo buscar Me buscar A mi Al que debo Donde Su martirio Principio En un pesebre Donde el mundo Egoísta Le mandó Le mandó Pues no hubo Un lugar De tal realeza Donde pudo Su cabeza Recostar Al que debo Yo servir Yo servirme Al que debo Al que debo Yo buscar Me buscar Me busco A mi Al que debo Yo de amar Me amo Primero Por mis culpas Por te lo Se entrego Por mis culpas Por te lo Se entrego Por mis culpas Por te lo Se entrego Necesito Necesito Volar a las alturas Como las aves Como las aves Aprender Aprender Para ti Vivir mi vida Para ti Y tu aliento Debo respirar Es lo que anhelo Amor 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 Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Amor Amor Que mi vida transformó Amor 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 Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Y me dio nueva atención Amor Amor Que mi vida transformó Amor 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 Ya no quiero estar así Quiero ser libre Y volar a las alturas Como las aves Aprender Aprender A amarte a ti Vivir mi vida Para ti Y tu aliento Respirar Es lo que anhelo Amor 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 Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Amor 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 Que mi vida transformó Amor 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 Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Y me dio nueva atención Amor 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 Que lleno mi corazón, conquistó mi corazón y me dio una beca canción Amor, amor que mi vida transformó, amor, amor Amor, amor que lleno mi corazón, conquistó mi corazón y me dio una be continually Amor, amor que mi vida transformó, amor, amor Amor El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Y el vent sonreí de muerte No te limeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Y aunque ande en paz Y en paz Sonreí de muerte No te limeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré por largos días Y aunque ande en paz Y aunque ande en paz Y en paz Y en paz Sonreí de muerte Y no te limeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré por largos días La palabra del Señor Y ese poder especial Entre nosotros Estamos en la radio Que edifica tu vida Radio El poder de Dios En todos lados La compañía única La gloria eterna Las canciones Y las palabras justas Radio Los grandes Están aquí Lo escuchas Lo escuchas Con todos sus éxitos Compártelo con el mismo cariño Estamos siempre junto a ti Siéntelo mejor Siéntelo mejor Vive lo que te gusta Comparte siempre En nuestra música Mi corazón Haciendo el ritmo Haciendo el ritmo Gracias.